La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV Con la conducción de Vivi Landó Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar del síndrome de burnout. ¿Qué es eso? Le vamos a preguntar al doctor Víctor Adorno, psiquiatra clínico. Pero vamos con esta placa que nos explica un poquito más este síndrome con nombre en inglés, burnout. Ahí dice lo siguiente. La palabra burnout, contracción de burnt out, literalmente quemado, puede asociarse con populares expresiones como estoy fundido, agotado, no doy más, voy a tirar la toalla. Y hasta el infantil, no juego más. Referido a un límite que se ha traspasado y que pone en serio riesgo la integridad física y emocional. Es un trastorno emocional provocado por el trabajo y conlleva graves consecuencias físicas y psicológicas cuando se somatiza. Es el principal originador de numerosas bajas laborales. El síndrome de burnout, a veces confundido con el estrés laboral, ha sido definido por los especialistas como el nuevo mal del siglo. Bueno, y la primera consulta que le voy a hacer a nuestro invitado es que me haga la diferencia entre estrés laboral y el síndrome de burnout, que yo pensaba que era exactamente lo mismo. La primera pregunta, doctor, atentilla, porque eso lo voy a preguntar en instantes. Pero al inicio del programa nosotros hacemos siempre algo, un ejercicio que nos hace bien, que nos pone de buen humor, nos sitúa en el lado bueno y positivo de la vida. Y es el ejercicio de la gratitud. ¿Por qué? Porque es de bien nacido ser agradecido. ¿Por qué? Porque siempre tenemos algo por lo cual agradecer. ¿Por qué? Porque no pensamos tantas veces en las cosas buenas que tenemos como pensamos en lo que no tenemos, carecemos o nos falta. Entonces queremos equilibrar eso con este ejercicio. ¿Cómo se hace? Tienes que hacer una lista mental, ahora te invito a que la hagas, de cosas, situaciones y personas que tengas en tu vida hoy que te hagan bien, que te hagan feliz, que te hagan la vida mejor o que estés contento de que eso esté sucediendo. Esas son las cosas por las cuales hay que agradecer. Nosotros hacemos nuestro ejercicio agradeciéndole a Dios primero y en primer lugar por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo. Y podemos seguir agradeciendo. Yo quiero agradecer el poder estar aquí haciendo este programa que me encanta y que vos estés ahí del otro lado porque este programa es para vos. Esto merece unas gracias gigantescas, de verdad. Bueno, con muchas ganas, con mucha energía y con esa sonrisa comenzamos El Doctor en Casa. Hoy hablando de este tema tan importante, el síndrome de burnout. Hacemos un pequeño corte, recibo a mi invitado y enseguida estamos de vuelta. Comenzó El Doctor en Casa. Ya estamos con nuestro invitado, el Doctor Benz. Soy Víctor Adorno, él es psiquiatra clínico y es un gusto tenerlo otra vez. Hace mucho tiempo que no lo veíamos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien y muchas gracias por la invitación. Bueno, feliz de tenerte acá y sobre todo este tema. Ya escuchaste la primera pregunta que te voy a hacer. ¿Cuál es la diferencia ya apurada y curiosa, yo como siempre? ¿Cuál es la diferencia de burnout o burnout y el estrés laboral? Perfecto. El estrés laboral no necesariamente es algo muy negativo. El estrés es una exigencia que nosotros a veces nos imponemos desde adentro o lo sentimos desde afuera y que nos obliga a hacer las cosas. Cuando ese estrés es negativo, estamos hablando de una situación de distrés. El famoso estrés que todos conocemos y implica, o generalmente tiene algunas características. En el estrés laboral yo tengo una sobreimplicancia en muchos problemas. Hay una hiperactividad emocional. El sustrato fisiológico es lo primero que va afectando, lo siento, más corporalmente. Y hay un agotamiento más bien físico. En el burnout nosotros vemos que la persona deja de importar, ya no se quiere más implicar en nada. Vemos que lo emocional es el sustrato más afectado. Y hay principalmente un agotamiento psíquico y emocional. Mientras el estrés es más físico, el burnout ya es más psíquico y emocional. Entonces, la persona estresada puede trabajar todavía. Hay personas que aguantan altos niveles de estrés. Quizás el funcionamiento y su rendimiento puede inclusive mejorar con cierta carga de estrés. Pero en el burnout solamente tiene consecuencias negativas. La persona ya está agotada físicamente. Ya se siente desconectado del ambiente laboral, del entorno laboral. Ya no le importa más su trabajo y se evalúa a sí mismo en forma negativa. Siente que no está rindiendo o se da cuenta que no está capacitado para rendir en forma. O sea, el estrés laboral es más físico y el burnout es más del sentimiento, ¿verdad? Para resumirlo, así rápidamente, cuando nosotros hablamos de estrés, hablamos que ahí el sustrato primario es lo fisiológico. Sí. Muchos síntomas, tensión muscular, dolor de cabeza, cansancio físico y mental. Pero cuando hablamos burnout ya estamos hablando de que pasamos esa etapa y ya nos está afectando emocionalmente. ¿Y por qué menciono esa cuestión emocional? Porque uno en su trabajo debería disfrutarlo, debería pasarlo bien. Pero una persona que ya está con un síndrome burnout se siente desconectado, tiene esa, como nosotros quizás lo mencionamos más adelante, tiene esta despersonalización. Sí, ya no se conecta emocionalmente con las personas. Entonces vemos que si trabaja en un ambiente donde hay mucho contacto con otras personas, ya empieza a haber tratos diferenciados, ya puede haber mucho cinismo de parte de la persona o es como que ya no le importa más. Bueno, el nombre lo dice, ¿verdad? Quemado, burnout, es que ya quemaste. Así mismo. Se te quemó el cerebro, como decimos muchas veces cuando ya estamos así. Pero realmente la persona se siente de esa manera y ¿cómo son los síntomas? O sea, se somatiza. Porque cuando uno está con estrés, lo primero, bueno, a mí por lo menos era, no sé ustedes, pero acá el cuello, ¿verdad? Que me estira así el cuello. Eso es cuando estoy estresado, algo estresada. Pero eso con un masajecito o con una hora de sueño o centrándome en lo que estoy haciendo, desaparece. Sí, los síntomas son muy diversos. Freudeburger, en los años 70, a finales de los 70, mencionó lo que es el síndrome del quemado o el burnout. Y ya al principio del 80, Maslach definió la triada asintomática. O sea, agotamiento, despersonalización y bajo logro personal. Esa triada asintomática es la principal y después vemos muchos síntomas físicos asociados. El burnout se puede, podemos tener ya cansancio físico, cansancio metal, muchos síntomas, malestares estomacales, malestares gástricos. Una inmunidad ya disminuida, lo que favorece la aparición de enfermedades gripales, ¿verdad? Refríos más frecuentes, ¿sí? Y como menciono a vuelta, la característica principal es justamente ese agotamiento. Agotamiento no solamente psíquico, sino también psíquico y emocional. Eso abre la puerta a que la persona estando con un síndrome de burnout y todavía teniendo que ir a trabajar, favorezca los cuadros depresivos, los cuadros de ansiedad, ¿sí? Inclusive estamos hablando de un cierto riesgo suicida si esto continúa así. La triada que dijo agotamiento, despersonalización y baja laboral, ¿era? Baja satisfacción laboral. Baja satisfacción laboral. ¿Qué es despersonalización? Bueno, despersonalización, la persona se siente desconectada de sí mismo y de su entorno. Quizás es uno de los síntomas más importantes a evaluar o quizás sea el síntoma representativo del síndrome de burnout porque la persona ya pierde esa empatía con los demás, ¿sí? Esa conexión. Esa conexión con los demás. Pero puede ser con todos los demás, no solo del trabajo, de la familia, los amigos, con todos. Claro, justamente. Uno muchas veces dice, bueno, vuelve al trabajo y ya no vas más a sentir estos síntomas o que se tome unos días de reposo. Pero muchas veces ya el impacto no es solamente en el trabajo, sino que ya lo lleva a la casa. O sea, la persona continúa con estos síntomas, inclusive en la casa. Se ve abrumado por todas las situaciones diarias. Un pequeño problema ya se convierte en algo catastrófico, ¿sí? Ya empieza a tener ciertas reacciones, digámosle, en cuanto a la carga de trabajo, en cuanto al relacionamiento con los compañeros. Y muchas veces los propios compañeros manifiestan que ya esta persona es muy difícil trabajar. O sea, cambió, está diferente, ya no se puede más trabajar con esta persona porque ya responde mal, ya reacciona mal. Ahí se nota un cierto grado de irritabilidad. Por eso yo creo que es muy importante que cualquier institución pública o privada evalúe estos síntomas en sus funcionarios porque predispone a que estas personas traten mal a los clientes. Claro, a los clientes, a los que están ahí a su alrededor. A los clientes, a los propios compañeros de trabajo, etc. ¿Este síndrome de burnout puede tener una persona que le gusta su trabajo, que le gusta lo que hace? Sí, quizás inclusive el hecho de que le guste o trabajo disfrute no es un factor de protección. O sea, igual esa persona puede desarrollar un síndrome de burnout. ¿Por qué? Porque igual gustándole se sobreexige a sí mismo. Estamos hablando de mucha carga de trabajo, muchas horas de trabajo. Se involucra mucho en la resolución de los problemas de su área de trabajo, o de su negocio o del lugar donde trabaja. Tiene un sentido muy alto de responsabilidad. Sintiendo o dándose cuenta que está mal, igual continúa yendo a trabajar. Igual estando enfermo y por ese sentido de cumplimiento de responsabilidad, igual continúa yendo a su trabajo. Ese sentido de responsabilidad, doctor, es un sentido de responsabilidad mal entendido que mucha gente tiene, ¿verdad? Que tenemos muchos. Pero hasta que uno se da cuenta, porque si vos sos responsable y querés que tu trabajo salga bien, la primera persona que tiene que estar bien 100% para que ese trabajo salga bien es uno mismo. Claro, así mismo. ¿Verdad? Entonces, y si estás enfermo, ponerle con una gripe o lo que sea, no, lo mismo, me voy a trabajar. Y le contagia a toda la oficina. Sí. Entonces, está mal encarado esa responsabilidad. Realmente es una irresponsabilidad ir al trabajo en una situación así. Estamos hablando de individuos que ya tienen rasgos, ya tienen esos rasgos de personalidad que son muy críticos, muy autocríticos consigo mismos. Tienen alto nivel de responsabilidad. Pueden creer que dependen, el trabajo, el negocio depende enteramente de uno mismo. Tienen altos niveles de compromiso, pero ahí es justamente como usted dice, hay que tener cuidado porque si uno no está bien y lleva ese malestar o esa enfermedad al trabajo, bueno, no solamente va a contagiar a los demás, sino va a afectar el trabajo. Y ese sentido así de esa ultra responsabilidad, eso depende mucho de la educación también, ¿verdad, doctor? Sí. Porque parece que hay que dar más tiempo a la profesión que a sí mismo. Hay que encontrar ese equilibrio. De hecho, hay un estudio muy interesante de este año, salió este año, y más del 45%, casi el 50% de los médicos están con algunos síntomas de burnout. O sea, algún tipo de agotamiento físico y emocional. Y en las profesiones como la enfermería, un altísimo porcentaje de los enfermeros ya están cansados antes de empezar el trabajo, ya tienen ese cansancio físico y mental antes de empezar el trabajo. Y eso, por supuesto, empeora con la cantidad de horas trabajadas, con los trabajos que se dan principalmente en noche, y con otros factores que influyen sobre la manifestación del burnout. Claro. Bueno, yo creo que en todas las profesiones, menos en la medicina, si no te vas un día a trabajar, no se muere nadie, ¿verdad? En la medicina no puedo decir lo mismo con los médicos, ¿verdad? Pero es así, uno cree que es indispensable en todos los... Así mismo. Esa cosa que no... Y no, todo sigue igual, sin vos, sin mí, así es. La gente se muere todos los días y el mundo sigue girando. Hay una música que dice, que habla, es un tango, que dice, ella cerró los ojos y el mundo sigue andando. Así es. Así es, ¿verdad? Entonces, hay que aprovechar mientras estamos vivos, hay que disfrutar de lo que hacemos, del trabajo, de los momentos de ocio, pero usar un poquito esa inteligencia también, doctor, y escuchar un poquito lo que nos va a decir el doctor para no quemarnos, burn out. Vamos a hacer un corte y volvemos ya. Bueno, estamos hablando en el corte con nuestro invitado, doctor Víctor Adorno, el psiquiatra clínico. Nuestro tema es el síndrome de burn out o burn out, que del inglés, como ya explicábamos, es quemar, ¿verdad? Se te quema el cerebro. Entonces, ya no querés, no te importa nada, no te interesa nada, ya no, ni la familia, ni lo que te gustaba antes. ¿Es una especie de depresión, doctor, o no? Sí, hay síntomas depresivos que pueden ir sobreagregados. Hay que acordarse que esto es un síndrome con algunas características y el paciente en burn out puede tener un cuadro depresivo de base, que son peor a todo, ¿verdad? Cuadro depresivo, cuadro de ansiedad, y evidentemente eso tiene un efecto sobre el riesgo suicida también. Bueno, yo seguiría hablando, pero tenemos tantos materiales lindos preparados para poder, que nos aburran tanto de vernos a nosotros acá. Vamos a ver este primer material, por favor. ¿Quién está en riesgo de padecer el síndrome de burn out? Puede ser más propenso a experimentar el síndrome sí. Se identifica tan fuertemente con el trabajo que le falta un equilibrio razonable entre su vida laboral y su vida personal. Intenta hacer todo para todos. Trabaja en empleos relacionados con actividades que vinculan al trabajador y sus servicios directamente con clientes. Esto no significa que no pueda presentarse en otro tipo de labores, pero en general, doctores, enfermeras, consultores, trabajadores sociales, maestros, vendedores puerta a puerta, encuestadores, oficiales de cobro y otros muchos oficios y profesiones, tienen mayor riesgo de desarrollar la condición. Siente que tiene poco o ningún control sobre su trabajo. Su trabajo es monótono. Bueno, lo que nos decías vos al inicio, doctor, ¿verdad? Cuando él no tiene ningún control sobre su trabajo, o sea, es un peón más ahí que hace lo que tenga que hacer y no modifica. Sí, justamente, como se mencionó en el material, todas estas profesiones son profesiones que trabajan directamente con otras personas, ¿verdad? Y muchas veces la interacción humana es bastante difícil, no en todos los casos, ¿verdad? Más todavía si uno tiene que lidiar con ciertas situaciones, por ejemplo, en la enfermedad, los médicos, los enfermeros, ¿verdad? Menciono el tema de los cobros, o sea, me imagino hay clientes muy... Dios mío, el que debe es el que más se enoja cuando alguien le reclama. Pobre el cobrador, ¿cierto? Sí, así mismo, los telefonistas que tienen que interactuar con otras personas. Y más todavía si el trabajo es monótono y no hay autonomía, uno no puede tomar decisiones, entonces es como que va repitiendo lo mismo todos los días, ¿verdad? Uno no tiene control sobre el trabajo, o no tiene toma de decisiones en cuanto al tipo de trabajo quiera ser. Pero también el burnout le puede dar a un empleado como le puede dar a un jefe, o a un dueño de un negocio, ¿verdad? Al más capo de los capos, que no hay nadie arriba, él puede decidir todo, lo mismo le puede dar. Claro, y ahí estamos hablando de algunos factores, que algunos se comparten, otros no. Pero sí, el hecho de trabajar altas horas, o tener una carga excesiva de trabajo. Un gerente puede tomar más bien, o realiza más bien trabajos mentales, y son tomas de decisiones importantes, ¿sí? Igual implican un estrés tomar esas decisiones, igual implican un estrés el hecho de trabajar gran cantidad de horas. Y de que mucha gente dependa de esas decisiones. Mucha gente depende de esas decisiones, ¿verdad? También en el cual esas personas por ahí se sienten más responsables de llevar adelante una empresa, un negocio. Sí. ¿Sí? Esos son factores que pueden llevar, como dijimos, el tipo de trabajo. Y el tipo de persona. De persona, ¿verdad? La característica. La personalidad. Así mismo. Bueno, y hay síntomas que tiene este síndrome. Vamos a ver por ahí. Encontramos alguno que calificamos y estamos a punto de quemarnos. A ver. Síntomas. Agotamiento emocional. Un desgaste profesional que lleva a una pérdida de energía. Fatiga a nivel físico y psíquico. Despersonalización. Se manifiesta en actitudes negativas en relación con los usuarios clientes. Se da un incremento de la irritabilidad y pérdida de motivación. Falta de realización personal. Disminución de la autoestima personal. Frustración de expectativas y manifestaciones de estrés a nivel fisiológico, cognitivo y comportamiento. Doctor, ¿esto está correcto? ¿Estos síntomas? Sí, esta es una triada sintomatológica definida por Maslach ya en los años 80. Nos sirve mucho para poder diagnosticar, como le mencioné en el corte, hace unos días la Organización Mundial de la Salud incluyó al burnout dentro de su sistema de clasificación internacional de enfermedades como un trastorno ocupacional. ¿Trastorno ocupacional? Debido al trabajo. Entonces... No, no mental, no... No, no, no. Eso hay que aclarar. Sí. Porque en las noticias salieron que estaba como un trastorno mental, pero más bien está como un trastorno ocupacional que puede favorecer trastornos mentales. Y ahí estamos hablando de depresión, ansiedad, problema de sueño, etc. Cuando uno evalúa esa triada, muchas veces el paciente te va a decir que está agotado psíquicamente y emocionalmente. En sus palabras va a decir ya no puedo más, ya no doy más, ya estoy cansado. Cuando evaluamos la despersonalización, muchas veces el paciente nos va a decir en sus palabras ya no me importa más. Y van a ver actitudes de mucho cinismo, maltrato, relaciones problemáticas ya con los compañeros de trabajo, con los clientes o con las personas a las que atiende. Y la baja autonomía, la baja sensación de logro personal, la persona va a decir yo no valgo nada o no sirvo para nada. Doctor, ¿este bonar solamente se da en el trabajo o se puede dar, por ejemplo, en alguien que está estudiando algo y que le dé esto? Claro, cuando, sí, se puede ver como una respuesta a ese trabajo mental, a ese trabajo de estudiar, digamos, de verdad. O sea, pueden haber esas sensaciones de sentirse quemado por un acto que se repite diariamente. O sea, una persona que va a estudiar de repente para un cursillo ingreso, cualquier carrera, significa altas horas o muchas horas de estudio. Y la presión, ¿verdad? La presión que es, estoy estudiando porque quiero ingresar y si reboto y qué sé yo, todo, eso es. La presión por las expectativas de logro, qué es lo que quiere lograr, la presión de que tengo que ingresar, ¿sí? Ese sentido, como mencionaba, ese sentido de responsabilidad, tengo que hacerlo. O sea, que un irresponsable nunca jamás le va a agarrar el burnout, ¿verdad? Muy relajado va a estar el irresponsable. ¿Verdad? No, bueno. Entonces, bueno, buena noticia para los irresponsables. Esto no van a tener. Vamos con este otro material, por favor. Causas del agotamiento en el trabajo. Las causas más comunes son la falta de control o incapacidad de influir en las decisiones que afectan a su trabajo, Expectativas laborales poco claras. La persona no está segura de su grado de autoridad o la de su superior. La dinámica de trabajo disfuncional. Trabaja con una persona conflictiva. Se siente menospreciado porque no se reconoce su esfuerzo. Mal ajuste de empleo. El trabajo no se ajusta a sus intereses y habilidades. Los extremos de la actividad, un trabajo monótono o caótico, necesita energía constante para permanecer centrado, lo que puede contribuir a niveles más altos de fatiga y agotamiento. Desequilibrio entre la vida laboral, familiar y social. El trabajo ocupa gran parte del tiempo y esfuerzo, y no se tiene tiempo para estar con la familia y amigos. ¿Es correcto, doctor, todo esto? Sí, muy correcto, sí. Bueno, ¿cómo hacemos? Hay mucha gente que se está sintiendo, pero muy identificada con esto. Esto que no pueden parar, ¿no? Porque es tan importante el trabajo, pero el trabajo de ser papá, de ser mamá, de ser pareja, también es una responsabilidad, ¿verdad? De ser ser humano y disfrutar. ¿Qué le podemos decir a esa gente para que frenate un poquito y mira dónde estás a ver cómo hace el click para poder disfrutar y frenar? Sí, justamente esa es la parte más difícil, que la persona reconozca que está teniendo ya un estrés, o el estrés es lo suficientemente intenso que ya está afectando su propia vida. No estamos hablando de lo laboral, sino ya la propia vida y el relacionamiento con los demás. O que la persona reconozca, inclusive, que está ya con un síndrome de burnout. Es lo más difícil a veces. Pero cuando la persona se da cuenta que ya está cansado, que ya no puede más, ya no vale más en su trabajo, o se da cuenta que ya está interfiriendo en su relacionamiento con los demás y, bueno, quiere hacer algo al respecto, nosotros muchas veces sugerimos primero desconectarse un poco del trabajo. Lastimosamente no hay forma de dar un reposo por burnout porque no está codificado como una enfermedad. Pero muchas veces sugerimos que se desconecte un poco del trabajo para empezar. Se está lidiando con una gran cantidad de horas de trabajo en forma semanal que disminuya esa carga horaria. Y después ya tenemos que trabajar un poco sobre lo que es la forma en que la persona se evalúa a sí misma con respecto a su trabajo. O sea, es tan importante este tipo de trabajo, es tan importante que vos gastes más horas en el trabajo que con tu familia, es más importante tu trabajo que tu relación de pareja o tu familia, tus hijos, etc. Porque muchas veces la persona no puede darse cuenta de cómo está administrando su tiempo, cómo está manejando su tiempo, o por ahí tiene una creencia interna que tiene que trabajar porque eso le fue enseñado de sus padres. O trabajás, el hombre tiene que trabajar de las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, tiene que traer el pan a casa, en ningún momento le dicen, no, está bien que descanse o está bien que vos cuides a los chicos. O se siente culpable por descansar. O hay sentimientos de culpa justamente porque se toma un día libre o dos días libres, ¿verdad? Eso se ve bastante y también vemos que en el caso de las mujeres el trabajo no termina en el trabajo, el trabajo continúa en la casa porque las mujeres generalmente son las que organizan todos los detalles de la casa, ¿verdad? Porque ustedes son unos avivados y no organizan tan bien, doctor. Y ahí hay que involucrarle a la pareja. Claro, hay que educar, por eso atención a las mamás, hay que saber educar a los hijos varones también. Que se involucren en los cuidados. En otros países, por ejemplo, hay largos periodos para la toma de maternidad, por ejemplo. Y paternidad. Y también incluye inclusive la paternidad. O sea, en otros países, por ejemplo, mientras la mamá vuelve ya a trabajar, el papá se toma una semana, unos meses para realizar sus tareas como papá y se dedica al cuidado de los chicos. Eso también puede disminuir un poco el burnout. Sí. Si se cuida la parte económica porque si yo no puedo cuidar la parte económica, evidentemente no puedo tomarme ese tiempo. Así mismo. Bueno, vamos a seguir hablando esto, doctor, pero tenemos que hacer un pequeño corte para agradecer a nuestros patrocinadores. Volvemos enseguida. Muy bien, continuamos hablando con nuestro invitado, doctor Víctor Adorno, el psiquiatra clínico, sobre este síndrome de burnout, que es un trastorno ocupacional. Está declarado ya por la Organización Mundial de la Salud como un trastorno ocupacional. Vimos ya los síntomas y estoy segura de que vos, que estás viendo el programa, a lo mejor te sentís identificado o identificas a otra persona cercana a vos de esto. Esto puede ser también esa gente que vive de mal humor, que no tiene paciencia para nada, que siempre está alterado. Y vos decís, Dios mío, ¿qué es lo que le pasa? ¿Por qué se lleva todo así a la tremenda? Puede ser que esté sufriendo esto, ¿verdad, doctor? Sí, justamente por los propios síntomas, el agotamiento emocional, principalmente la despersonalización, donde nosotros vemos reacciones de irritabilidad, mucho cinismo y sarcasmo, donde la persona ya se desconecta y ya no muestra esa empatía. Entonces, quizás sí, nosotros vamos a ver cómo, nosotros vemos eso, la persona nos trata mal o de repente ya nos vamos a cualquier lugar en la recepción, ya hay un trato diferente, no es el trato amable que uno espera. En los, de repente si uno va a un sistema, un hospital, de repente el trato ya es de entrada malo. Y podemos pensar, ¿verdad? Podemos pensar que esta persona, bueno, muchas veces nosotros nos enojamos por el trato en sí, pero no nos ponemos a preguntar, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué reacciona de esta manera? Claro, cada uno está, no sabemos las batallas que están librando, ¿verdad? Y entonces, pero uno merece un trato bueno. Entonces, a tratarse los que están de mal humor por algún motivo, que a lo mejor es burnout, a lo mejor es otro motivo, pero no por eso tienen el derecho de tratar mal a la gente, ¿verdad? Sí, puede ser un estrés laboral, puede ser problemas familiares y ya empiezan las reacciones, esa irritabilidad, digamos. Bueno, y ahora vamos a ver las consecuencias de este agotamiento en el trabajo. ¿Podemos ver el material que habla de eso? Vamos. Consecuencias del agotamiento en el trabajo Ignorar o no tratar el síndrome de burnout puede tener consecuencias significativas, incluyendo estrés excesivo, fatiga, insomnio, desbordamiento negativo en las relaciones personales, depresión, ansiedad, consumo de alcohol o drogas, deterioro cardiovascular, colesterol elevado, diabetes, infarto cerebral, obesidad o pérdida de peso, defensas bajas, úlceras, dolores musculares, migrañas, desórdenes gastrointestinales, alergias, asma, alteración del ciclo menstrual. Se debe consultar con el médico o con un profesional en salud mental para identificar o descartar la existencia de condiciones de salud subyacentes. Bueno, acá con todo, esto entramos todos, en todos estos síntomas. Sí, obesidad o pérdida de peso, defensas bajas, úlceras, dolores musculares, migrañas, desórdenes gastrointestinales, alergia, asma, alteración del ciclo menstrual, desbordamiento negativo en las relaciones personales. Entramos todos. Entramos todos, desfilo ahí. Pero, bueno, no, estas son las consecuencias, este agotamiento en el trabajo. Pero esto podría ser también estrés laboral, puede tener estos síntomas, ¿verdad? Claro, sí, hay que tener en cuenta que un estrés laboral sostenido, negativo, puede llevar a que uno no termine cumpliendo con las demandas impuestas, que uno se impone a sí mismo con las demandas impuestas por la organización, el trabajo. Y lleva a esas sensaciones, o lleva a esos síntomas de sentirse cansado emocionalmente, de desconectarse, de la despersonalización, o de que yo no valgo nada, que es el sentido bajo del logro personal. Generalmente es, no en todos los casos, pero para un continuo. O sea, el estrés laboral sostenido puede llevar a un burnout. Más todavía si yo no logro responder a esas exigencias que yo me impongo o que lo siento desde afuera. Ya en los momentos de estrés empiezo a sentir algunos síntomas. Y estoy hablando de esa tensión muscular, irritabilidad, ya se altera el sueño. El estrés de por sí puede tener síntomas de ansiedad y se altera el apetito. O estoy picoteando, comiendo constantemente cualquier cosa. O se me cierra el estómago y siento que no puedo comer nada y bajo el peso. Y el hecho de no dormir bien, el hecho de no descansar en forma, también tiene un efecto sobre el peso y también sobre la energía del día siguiente. Los niveles de energía del día siguiente. Bueno, nosotros ya hablamos de los síntomas, de quién puede tener, de lo más probable. Pero ahora queremos la solución. Queremos saber cómo se trata esto, doctor. ¿Se puede solucionar? Sí, sí. De hecho, tenemos que tratar o tenemos que detectar. Más todavía para la gente, para una persona que maneja una empresa o una organización. Sí. ¿Por qué? Porque este síndrome de burnout aumenta la probabilidad de errores en el trabajo. No es lo mismo un error administrativo de repente en una oficina que un error cuando uno trabaja en un ambiente hospitalario. Sí, o un chofer. O un chofer, o una situación donde yo tengo que cuidar a la demás persona. Por eso es tan importante tratar el burnout. Primero detectar el burnout. Se sabe por encuestas que se realizan en forma constante que en los sistemas de atención, en los hospitales hay un alto índice de burnout entre los funcionarios, y más todavía entre los médicos. Y eso es algo que tenemos que encontrar la forma de mejorar eso. ¿Por qué? Porque estamos, no solamente estamos perdiendo personal capacitado, sino le estamos exponiendo a que cometa errores. Claro. Bueno, vamos a ver el material que habla justamente de las medidas para afrontar este síndrome de burnout. A ver. Medidas para afrontar el síndrome de burnout. Administre los factores estresantes. Una vez identificados, hacer un plan para resolver los problemas. Evalúe sus opciones. Manifieste las preocupaciones a su superior. Tal vez puedan llegar a un acuerdo. Ajuste su actitud. Establezca relaciones positivas con los compañeros para lograr mejores resultados. Tome descansos cortos durante el día. Busque apoyo, ya sea de los compañeros de trabajo, amigos o familia. Esto puede ayudar a lidiar con el estrés y la sensación de agotamiento. Si tiene acceso a un programa de asistencia al empleado, utilice los servicios disponibles. Evalúe sus intereses, habilidades y pasiones. Puede ayudarle a decidir si debe considerar un trabajo alternativo, menos exigente, o que se ajuste mejor a sus intereses y valores. Realice actividad física regular. Puede ayudarle a lidiar con el estrés y desconectarse del trabajo. Es importante no hacer del problema algo más grave, confundiendo el síndrome con una enfermedad. Ni lo es, ni sus desencadenantes tienen por qué somatizarse si se procede correctamente. ¿Está bien, doctor? Sí, no, todo bien. En la teoría está espectacular, pero ¿cómo se lleva a la práctica si una persona que tiene bronce ya está metida en eso y ya cree que si no hace, se viene abajo todo y ya está, ya está, ya se le quemó? ¿Y cómo se hace? Sí, justamente ahí yo creo que lo más importante es detectar, ¿verdad? Porque muchas veces la persona estando con burnout, estando con estrés laboral y por las necesidades que uno tiene, continúa trabajando, ¿verdad? Eso representa un cierto riesgo para empresas o organizaciones que dependen de estas personas. Una encuesta generalizada o formularios donde uno completa cómo se siente que uno puede hacerlo en forma mensual o trimestral o semestral pueden ayudar a detectar estos casos y se hacen las intervenciones. Cuando hablo de intervenciones, hablo de que, bueno, enfocarlo en todos los sentidos, ver cuál es la problemática del propio trabajo, si hay una problemática personal que lo está llevando al trabajo y encarar eso. ¿Por qué? Porque esa persona por ahí es muy buen empleado, excelente, pero últimamente está teniendo este síndrome burnout y está complicando su relacionamiento con sus propios compañeros o con su jefe. Entonces termina siendo un empleado problemático. Por eso digo que lo más importante es detectar cómo se pueda y a partir de ahí se hacen todas estas intervenciones que se mencionaron. Claro, ahí decía, administrar los factores estresantes, ¿verdad? Una vez identificado, hacer un plan para resolver los problemas, pero si lo que te estresa es el trabajo y no puedes dejar de trabajar, hay que ver cómo uno, cambiar uno, ¿verdad? Sí, o de repente, como dice ahí, llega un acuerdo. Si ese empleado es muy valioso y yo necesito de su trabajo, bueno, sabiendo que está pasando por esto, le puedo disminuir la carga horaria, se puede tomar unos días libres o se toma un reposo ya. Entonces, por eso es tan importante, yo siempre menciono la detección, por ahí empezamos. Bueno, por ahí se empieza, se detecta, pero evidentemente tiene que ir con una ayuda profesional, doctor. Así mismo. Y llega al psiquiatra, por ejemplo, llega a su consultorio. ¿Cómo usted trata eso? Bueno, primero luego hay que detectar si con este burnout hay síntomas psiquiátricos. Estoy hablando de probablemente cuadros depresivos, de ansiedad, problemas de sueño, o inclusive consumo de sustancias. La persona no sabiendo cómo manejar el estrés y la ansiedad, o los propios síntomas depresivos, empieza a recurrir a cierta sustancia y menciona uno de los principales que es el alcohol. Sí, hace años ya está con estrés, hace años que utiliza el alcohol para relajarse o para dormir y con el tiempo eso lleva a ciertos patrones de abuso o ya tiene una dependencia del alcohol. Y el alcohol lo único que hace es empeorar siempre los cuadros depresivos y el insomnio. Entonces, detectar eso y ahí empezar un tratamiento específico, ya sea para la depresión, para la ansiedad, para el insomnio, consumo de sustancias, o cualquier otro trastorno que pueda estar presente. ¿Este tratamiento es siempre con alguna medicación, doctor? Y mira, no necesariamente se llega a la medicación. A veces se hacen intervenciones psicológicas. Ahora, de repente, uno apartando a la persona o disminuyendo la carga de trabajo o definiendo el tipo de trabajo, definiendo las funciones o dándole un poco más de autonomía a la persona, al trabajador, uno de repente puede encontrar ciertas soluciones. Si hace falta, se hacen intervenciones de psicología. En muchas empresas actualmente se hacen estos periodos cortos de tiempo donde uno deja trabajar, hace ejercicio de estiramiento. Pausa activa. La pausa activa, ¿verdad? Dos o tres veces en el horario de trabajo. Entonces, uno se desconecta momentáneamente, se relaja para continuar después, ¿verdad? Y, por supuesto, después ya están todas las otras recomendaciones, ¿verdad? Bueno, pero es súper interesante que podamos conocer un poco más sobre esto, porque seguro que hay mucha gente con este síndrome, ¿verdad, doctor? Sí, un alto porcentaje de los trabajadores en salud tienen este síndrome. Un alto porcentaje de trabajadores, las fuerzas policiales y armadas, nada más todavía si hacen guardias nocturnas, si se altera el ciclo de sueño, ¿verdad? Mucha gente en las oficinas que tienen que lidiar con otras personas, está más propensa a sufrir un síndrome de burnout. Perfecto. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte a la vuelta. Ya vamos a estar en la parte final de nuestro programa con las consultas que ustedes le quieren hacer a nuestro invitado. Volvemos ya. Bueno, llegó el momento en que ustedes están enviando sus consultas a través de las redes sociales y el doctor les va a responder. Vamos con esta primera consulta, por favor. Angélica de Santa Rita. ¡Ay, Santa Rita! ¡Qué lindo lugar! Saludos. ¿El síndrome de burnout está relacionado solo al ámbito laboral o también puede afectar a más de casa y madres? Voy a esperar a que el doctor conteste un poco, si no voy a contestar yo ya. Sí, no, muy buena pregunta. De hecho, si lo tomamos, o sea, mucha gente no toma el cuidado del hogar o de los hijos como un trabajo, pero si lo tomamos como un trabajo, con horarios que son muy extendidos de todo el día. 24 horas. Mucha involucración emocional. Sí podemos ver personas que pueden quemarse por los cuidados. Más todavía sí las expectativas. De repente había expectativas muy altas que no se cumplieron con respecto al embarazo, al parto, al nacimiento, ¿verdad? Mucha sobreexigencia. Más todavía si el niño es un niño, digamosle, difícil, entre comillas, que requiere mucha atención, difícil del carmar, muestra mucha ansiedad o irritabilidad, podemos relacionar que pueda haber una probabilidad de burnout. Y si uno tiene que compaginar la maternidad con el trabajo, bueno, ahí se agrega también el trabajo. Bueno, perfecto. Vamos con la siguiente consulta. A ver. Guillermo de Lambaré pregunta, ¿El tratamiento del síndrome de burnout es farmacológico? Bueno, no necesariamente llegamos a tomarla, a indicar medicación. Sí lo indicamos cuando hay otros trastornos psiquiátricos agregados. Y ahí estoy hablando de cuadro de ansiedad, depresión o un trastorno del sueño, ya que viene hace un tiempo y está afectando totalmente el desempeño. ¿Sí? O le genera mucho malestar a la persona. Y también si hay consumo de sustancias de acuerdo a los síntomas, nosotros medicamos, ¿verdad? Anticiolíticos, antidepresivos. Claro, dependiendo cada paciente, cada caso. Lo que sí es importante es, primero, como dije, detectar, ver las causas y tratar de, antes de empezar a medicar, solucionar y ver las alternativas. Perfecto, perfecto. Súper claro. Doctor, se nos acabó el programa. Le quiero agradecer la presencia. Muchísimas gracias. Y le esperamos en un próximo programa. Muchísimas gracias. Espero la invitación. Muchas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido, como lo hicimos todos aquí. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.